¡Hola amigos! Aquí estamos un día más, es Word and Marky y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Drunk, esto he hecho el perípolo del rey maldito. Y, nada, hoy un nuevo dragón, el dragón divino, es el que más me gusta, el dragón divino de la muerte, madre mía. Es bastante, bastante peligroso este bicho, ¿vale? No sé lo que hace porque no me acuerdo ya de él. En los últimos me acordaba porque eran muy cabrones y eran muy malos. Eran los primeros, pero este no me acuerdo para nada. Es el último. A ver, pandereta de tensión. Vamos a utilizarla y con Jessica, por supuesto, siempre la aceleración. Creo que este es el único, de los únicos dragones que puede hacer la habilidad a barrera fría que nos quita todos los estados alterados, todos los bufos, ¿vale? Así que tocará estar muy atentos y muy al loro. A ver qué quita este bicho. Vale, ahí está el héroe con su traje. Súper chulo. Ah, tío, ¿por qué Angelo ha atacado tan lento? No, no, no. A ver cuánto quita. 250. A ver si ha atacado tres veces. Dos veces 250. Pues no está nada, nada mal. Podemos hacer bastantes cosas. Otra panderetica. Y ahora sí que vamos a utilizar la habilidad... Hostia, estoy por utilizar con Jessica otra vez la habilidad de aceleración porque no está... Hostia, ¿lo hago o no lo hago? Bueno. Vamos a ver primero si mentalizamos al héroe. También quiero ver si podemos bajarle la defensa a este bicho. No lo creo. Bueno, mentalizamos, no. Vamos a hacer una omnicuración. Quería hacer una multi. Creo que sí que llega con una multi de Angelo. Nos jura tope. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos mucho PM. No he gastado casi nada de PM antes. Nada. De hecho. Vale. A ver. Pandereta de Adensión Aca. Mentalizamos. Mentalizamos. Mentalizamos o hacemos aceleración. Voy a hacerla por si acaso. Y... Hostia, tío. Es que... Quiero hacer muchas cosas a la vez. Y no quiero esperarme turnos. Ese es el fallo. Va, debilitación. ¿Qué cojones? Nos la jugamos. Y multi. Fortalecimiento. Hay 200 puntos. Que es lo máximo que se puede subir. Y ahora me hace un ataque de estos. Estoy casi al 100% seguro. De que voy a hacer una ola de frío. Ola de frío. No me salía. Era ola de frío. No sé. No resulta afectado. ¿Garras? ¡Ay, Dios! Ha sido muy chulo, ¿no? Hostia, espantosamente glacial. Y ya está. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué más? ¡Ah, tío! Me cago en la puta. Sword. Nada. Haz otra omnicuración. Parte y elmos. Vamos a intentarlo de nuevo. Es que... ¿Qué cojones? Voy a intentar subirlo al 100. Y con Jessica vamos a intentar ya la doble potencia con Sword. Y Angelo... ¿Qué he hecho con Sword? ¡Ay! Me estoy liando. Omnicuración. Vale. Ya sabemos que has hecho omnicuración. Vamos a hacer con Yangus parte y elmos. Parte y elmos. Pandereta. A ver. Jessica, ¿qué puedo hacer ahora? Cada hombre potencia. Y Angelo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Angelito? Vamos a ver. Angelo, ¿tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer? Es que no sé, tío. No sé, tío. ¿Puedo utilizar la pandereta otra vez? Porque ya ves tú. No pasa nada. Somos más rápidos. Somos más rápidos. Los dragones parecen rápidos. Hostia puta. Los dragones parecen rápidos, pero no lo son tanto. Vale. A ver cuánto le quitamos al 100 con Yangus. Con un parte y elmos. Y le bajamos un poco la defensa. Ah, tiene un rey limo metálico el... El escudo. Me acabo de fijar. Ciertamente. Y Jessica le vamos a hacer un doblazote. Si llegamos con... Bueno, por lo menos con Yangus vamos a llegar a hacerle el parte y elmos. Porque toca ahora. Ah, no. Le tocaba a él. ¿Por qué? No lo entiendo muy bien. Onda de frío, onda de frío, onda de frío. ¡No! ¡Me cago en la puta! Hostia puta. ¿Por qué no ha atacado? En fin. Hostia puta, tío. Chaval. Pues tenemos que hacer... Bueno, mejor. Tenemos que hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Cuando estemos al 50 por ahí, atacar ya directamente. ¿Vale? Hostia, ahora estamos bajos de vida. Y sin la aceleración. Tócate los cojones, maldito hijo de puta. A ver cómo salimos de esta. Omnicuración. Y es que ni me la juego, tío. Jessica mentaliza. Y Angelo. Vamos a hacer... Otra pandereta de tensión. Jessica mentaliza. ¿Qué Jessica mentaliza, tío? ¡Ay, Dios! Me estoy poniendo... ¡No! He atacado con Angelo, tío. ¡Joder! Y ataca superantes. ¡Qué cojones! Haz dos ataques. Haz dos ataques, por favor. Solo. Vale, bien. Hostia. Pues nos ha salido como... De perlas. La cosa. Vale. Jessica aceleración. Perfecto. Somos... Ahora sí que tenemos que ser más rápidos. Es imposible no ser tan más rápidos. Hostia, pues quitamos bastante, la verdad. No le bajamos la defensa. No pasa nada. A ver. A S.W.O.R.D. Mentalizar. Angus con la pandereta. Otra vez. Es muy poderoso este enemigo. ¿Va? ¿De acuerdo? No es... No hay que tomárselo muy poco en serio. Porque os va a reventar. A ver, Angelo. ¿Qué puedes hacer tú? Vamos a utilizar más panderetas. Venga. A ver si nos ponemos al 50 con S.W.O.R.D. Seguro. Vamos. Y a ver si nos ponemos al 100. Y tiene... Tenemos todas las de vencer. A ver si nos ponemos al 100. Al 100. Es que no se le puede pedir nada al juego tampoco, tío. No se le puede pedir nada. Bueno, da igual. Vamos a ver si no nos hace ola de frío. Ola de frío. Ah, no. Mentaliza. ¡Puta madre! También se mentaliza. Estamos... Bueno, da igual. Vamos a atacar con S.W.O.R.D. Ahora vamos a darlo todo. ¡Qué ataque! ¡Qué ataque desesperado sea! Vale. No pasa nada. A ver. Nivel normal. Pero es tocada. Vamos a utilizar con Yangus una hoja de Yggdrasil para Angelo. Y Jessica... Vamos a utilizar un azote doble. A ver qué le quita. Vale. Le quitamos bastante. Y... El héroe le quita también mucho. ¡Puta madre! Quería subirlo al 100. Pero qué más da, tío. Le quita 2500. Y nada. Otra vez. Espantosamente. Glacial. ¡Qué putada, tío! Esto quita demasiado. Un ataque. Creo que lo aguanto. Creo que lo aguanto. ¡Uf! ¡Uf! Bueno. Bien. Lo he montado. Vale. Otra vez. Pandeletada de tensión. Muy bien ese turno. Ese último turno. Me ha gustado mucho. ¿Hago un multifortalecimiento? Es que no voy a subirle nada. Así que... Otra pandereta. Venga. Creo que Angelo ya atacaba antes. De por sí. Vale. Todos curados. Y de puta madre. A ver. A ver. A ver. Ataca. 290, tío. Atacaba. Se acaba tanto. ¿280? Se acaba tanto hace tan poco. En fin. Vale. Ahora vamos a hacer una multiportalecimiento. Una multipuración con Angelo. La verdad. Creo que llegamos de sobra. ¡Ah, tío! Sí. Llegamos de sobra. Así que con Sword. Atacamos. Vamos a atacar. Parte y elmos. ¿Hacemos parte y elmos? O... Vamos a utilizar una pandereta. Venga. A ver si ponemos a Yangos al 100. Y le hace un ataque poderoso de estos guapos. Vale. Angelo ya está. Zote doble. Y una multicuración con Angelo. ¡Perfecto! 1500. Nada, nada mal. Zote doble. Bueno. 800. Nada, nada mal. Tampoco. He utilizado una gema de prote... ¡Puto amor! ¡Qué bueno soy! A ver. Nivel de tensión puede ser normal. ¡Ah, qué putada, tío! Oh, ahora va a matar a uno. Ahora va a matar a uno. Que no sea a Angelo, por lo menos. Por favor. Vale. Vale. Los ataques desesperados creo que es muy difícil esquivarlos. O un poco más difícil. No lo tengo muy bien asegurado. Vamos. A ver. Jessica. Vale. Con Jessica. Vamos a hacer aceleración. Sí. Vamos a hacer aceleración. Pero creo que... Que Yanguzzi atacaba lento por sí. Así que no sé si es buena idea. A ver. Resurrección plena. Por favor. Ataca antes. Ataca antes. Ataca antes. Ataca antes. Doble potencia se ha desbastado. ¡No! ¿En serio? O sea, Angelo, tío. Porque a veces antes... Bueno, no pasa nada. Hemos quitado mucha vida ya. ¿Cuántos? ¿Unos 5.000 o 6.000? Joder, che. ¡Woooola, tío! Vale. Omniculación al canto. Yanguz utiliza otra vez panderetacas. Jessica, como se le ha ido la habilidad doble potencia, se la vamos a poner. Pero yo creo que en el siguiente va a hacer ya una ola de frío, ¿eh? Me lo veo mucho venir. A ver. Y Angelo va a hacerle una pandereta. Otra, venga. Bueno, la velocidad la tenemos asegurada. Nos la hemos subido muchísimo. Una doble potencia. Y a ver que si con... Si llegamos al 100 con sword, al 50 con sword y le pegamos duro con doble potencia, yo creo que lo matamos ya. Pero estoy casi seguro de que va a hacer ahora una ola de frío. Voy a observarle bien. ¡Ah, no! Bien, 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 bien. Uf, casi mata a Angelo. No pasa nada. Vale, perfecto. Yo creo que lo matamos en este. Lo matamos en este, amigos. Vamos a hacer una multicuración por si acaso. Con Angelo. Pero yo creo que está finiquitado ya. Por si acaso, vamos a hacer también. Y como digo, una multicuración. Yo creo que está... No, está Done. Este bicho ya. Tiene mucha vida, tío. A ver cómo de Done está. Perfecto. Tiene 10.000 de vida aproximadamente. Es mucho, la verdad. Y nada, amigos. Este es el último dragón. El dragón divino. Pero aún parece que queda algo. Bueno, solo nos queda uno. No podemos elegir. Vamos a elegir el pote. Thank you, Lord of Dragons. Dámelo ahí. Perfecto. El pote de alquimia se ha convertido en un megapote de alquimia. Tócate los huevos. Vale, podréis fabricar nuevos objetos en nada de tiempo. Eso me habría venido bien antes. Gracias. Héroes. Sí, si Raptor me come los huevos a este nivel y a esta potencia. Venga. Vale. Hasta luego. Un segundo. Vale. Disculpen por la parada. Lo siento. Ha sido una pausa un poco larga. Pero en la pausa he hecho un par de cositas. Vale. Se me ha cargado ya la dragospada real. Mucho más potente que la espada. Es la espada legendaria definitiva. Vale. Tiene 137 de ataque. Es la mejor espada y la mejor arma del juego. Y además está bastante chula. Está bastante guay. Pero no es igual de guay que la jodida mata dragones. Me cago en la hostia. Mira esa pasada de arma. Jo, jo, jo. Y nada. Vamos a hacer una última cosa. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos el super pot de alquimia y quería enseñaroslo. ¡Toma ya! Vale. Y vamos a hacer el vestido divino. El mejor vestido de Jessica. Tenemos que conseguir el corpiño descarado. De acuerdo que se consigue en el estrado celestial. Ya lo conseguimos. Tenemos que ponerle... No. Primero tenemos que hacer otra cosa. ¿Vale? Tenemos que conseguir... Que también tengo los objetos. He ido a comprarlos. ¿Vale? Así también os enseño un poco cómo funciona este bicho. Tenemos que conseguir una gema de protección. Que se compra en Argonia dentro de la iglesia. Iglesia segunda. De la segunda iglesia. ¿Vale? Después tenemos que utilizar... A ver dónde está. A ver dónde está. Un vestido reluciente. ¿Vale? Y por último. Pero no menos importante. Un brazalete de oro. Y lo vamos a utilizar para hacer... Formar un objeto muy interesante. Que ya lo habíamos tenido. Que es este. Además ya está hecho. Es fantástico esto. Así podemos hacer estas cosas muy rápidamente. Perfecto. Y ahora que tenemos estos dos objetos. ¿De acuerdo? Tenemos que mezclar. A ver... Tenemos que mezclar el corpiño descarado. Con el vestido reluciente. O deslumbrante. Correcto. Deslumbrante. Y nos saldrá esta maravilla de objeto. Que es el corpiño divino. El mejor... La mejor armadura de Jessica. Que permite esquivar ataques mucho más fácilmente. Con esto esquivará muchos ataques. Y además tiene 105 de defensa. Que es... ¡Bua! Muchísima. Es la hostia. ¿Vale? Muy recomendable. No va a subir mucho porque tiene armadura metálica. Que es una armadura de puta madre. Pero se la vamos a cambiar porque va a esquivar muchísimo más. ¿Vale? Y nada. Con esto y un bizcocho nos vamos a ir para hacer en el próximo capítulo la cosa más espectacular del mundo. En el siguiente capítulo vamos a hacer el estrado celestial. La última de las misiones. O el último de los desafíos. Que es matar a todos los dragones seguidos. Los dragones tienen la mitad de la vida. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy, muy bueno porque nos va a facilitar las cosas mucho. Pero son todos seguidos. Además del dragón definitivo. Uno de los dragones, el jefe más difícil del juego. Con 12.000 de vida. Creo que tiene también 300 y pico de fuerza. Te puede matar con un ataque fácilmente. Un ataque normal. Puede hacer todo tipo de golpes. Como golpes desesperados. Subirse la tensión. Atacar tres veces. Es un jefe brutal. Y por eso voy a subir de nivel al nivel 65 con cada personaje. Para que Sword. ¿De acuerdo? Sword va a aprender la habilidad especial. Una habilidad especial que le permitirá sacar mucha vida al nivel 65. Es la habilidad definitiva de Sword. Y nada. Después de esto ya podemos marcharnos para el siguiente capítulo. Venga. Espero que os haya gustado este. Dale a like, favorito, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Como digo. Adiós.